Y es por eso que me he extrañado, que ya te dejaste triste Se te han llorado, tu lugar a mi lado Lo tenías separado, pero ya te lo perdiste ¿Qué te pasó? Es que se me olvidó, a como ya volviste No te rompió, lo que te prometió Es el ojiente juicio, a como lo dijiste Que no valía nada, es por eso que me he extrañado, que ya te dejaste triste Se te han llorado, tu lugar a mi lado Lo tenías separado, pero ya te lo perdiste Sin duda, ya lo tengo, ya te dejaste triste Ya se me olvidó ¿Qué te pasó? Es que se me olvidó, a como ya volviste No te cumplió, lo que te prometió Es el ojiente juicio, como dijiste Que no valía nada, es por eso que me he extrañado, que ya te dejaste triste Sé se te han llorado, tu lugar a mi lado Lo tenías separado, pero ya te lo perdiste ¿Qué te pasó? Es que se me olvidó, a como ya volviste No te rompió, lo que te prometió Es el ojiente juicio, como dijiste Que no valía nada, es por eso que me he extrañado, que ya te dejaste triste Se te han llorado, tu lugar a mi lado Lo tenías separado, pero ya te lo perdiste